Cuánto amor, Señor Tú me entregaste Cuánto amor, Señor Me regalaste A Tu Hijo me ofreciste Por mi salvación A mí nadie me había amado Como Tú, Señor En Sus manos existen las huellas De ese inmenso amor Que Tú despliegas En Sus sienes mil heridas Le hicieron sufrir Cuánta sangre derramada Y todo por mí Escúchame, Señor Recibe mi canción Que hoy entrego a Ti Con todo el corazón ¿Por qué no existe nadie Tan grande como Tú? ¿Por qué no existe nadie Tan grande como Tú, Señor? Escúchame, Señor Recibe mi canción De honra, amor y honor Eres merecedor ¿Por qué no existe nadie Que tenga Tu poder? A Ti sea la gloria Por los siglos 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 Amén Amén Cuánto amor, Señor Tú me entregaste Cuánto amor, Señor Me regalaste A Tu Hijo Me ofreciste Por mi salvación A mí nadie Me había amado Como Tú, Señor Escúchame, Señor Recibe mi canción Que hoy entrego a Ti Con todo el corazón ¿Por qué no existe nadie Que tenga Tu poder? ¿Por qué no existe nadie Tan grande como Tú, Señor? Escúchame, Señor Recibe mi canción De honra, amor y amor Eres merecedor Eres merecedor ¿Por qué no existe nadie Que tenga tu poder? A Ti sea la gloria Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!